Música Sabes querida escucha yo cuanto te amo Eres la luz de mi vida y mi adoración Soy tu esclavo por todo lo que tu me has dado Tu amante cautivo seré y tu serás mi prisión Gracias por darme alegría al estar a mi lado Yo te aseguro cuidarte y hacerte feliz Y si recuerdas aquellas promesas mi vida Cuando te dije no te vas a arrepentir Acércate y abrázame Vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes de estar yo Sufriste mucho mi vida esto se acabó Es tuya Gracias por darme alegría al estar a mi lado Yo te aseguro cuidarte y hacerte feliz Y si recuerdas aquellas promesas mi vida Cuando te dije no te vas a arrepentir Acércate y abrázame Acércate y abrázame Vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes de estar yo Sufriste mucho mi vida esto se acabó Acércate y abrázame Vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes de estar yo Sufriste mucho mi vida esto se acabó Oh, 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 oh